DJ Ramón, Mariana Burak, disfruta Me pregunta si, si, lo que es el dolor Y aunque me sobre motivos te digo que no Pregunto si, 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 sentirás como yo Si todo pasa demasiado solo, dímelo Por eso hay secretos que yo guardo mi esqueleto Ojalá poder decirte que Soy un cabaleo Cambio como las luces de neveo Camuflo lo que siento con el rojo Soy suave y afilada, ese es mío Vas a perder la razón Soy un cabaleo Soy un cabaleo Al final me convirtí en un reptil La piel gruesa para parar tu misil Prefiero que pienses que soy hostil Antes que débil Ser cuela débil, cuela débil La chaqueta de ciento mil Por eso hay secretos que yo guardo mi esqueleto Ojalá poder decirte que Soy un cabaleo Cambio como las luces de neveo Camuflo lo que siento con el rojo Camuflo lo que siento con el rojo Soy suave y afilada, ese es mío Vas a perder la razón Soy un cabaleo Soy un cabaleo Cambio de piel, tengo una cara a ver Como mística de los X-Men Nunca saber si en realidad estoy bien Hoy es ficción Como en televisión Como en tu peli favorita atención Como en cualquier guión Luces, cámara y acción Soy un cabaleo Cambio como las luces de neveo Camuflo lo que siento con el rojo Soy suave y afilada, ese es mío Vas a perder la razón Soy un cabaleo Soy un cabaleo Soy un cabaleo Soy un cabaleo